Un medio de 82. Primero baja 1 que significa 1, medio es sobre 2, desmultiplicación y ahora 82. Como hay multiplicación, el 82 también se podría simplificar o dividir entre el 2. Dividir mejor porque esta división sale 41, o sea exacto sale, ¿verdad? Así que queda el 1 de arriba por 41 que salió de la división. Multiplica si queda 41. Fin.